transcurso la mañana porque hay días buenos y malos. Al mal tiempo, buena cara. Esa es la actitud que tenemos que tener todos los días. Y bueno, si tú tuviste algún problema y dices, no, pero Roxana, hoy no me fue bien en el transcurso la mañana, no te preocupes, porque tú ponte el propósito de que hoy en la tarde va a ser totalmente diferente y mañana mucho mejor que la del día de hoy. Así arrancamos con tu programa junto a mi persona Roxana Ascuas hasta las 3 de la tarde, quince horas. Un saludo para quienes nos acompañan en las diferentes redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, y Radio Universidad en vivo, canal universitario, canal nueve, y Radio Universidad noventa y dos punto cinco. Vamos a arrancar hoy, vamos a tener tema muy importante, pero vamos empezando con la pregunta para que usted también pueda participar junto a nosotros, y lo cierto, un tema muy importante que vamos a estar ya en instantes en nuestro sector de entrevistas con un gran profesional que va a estar despejando todas las dudas, pero a continuación, la pregunta, empezamos de esta manera, usted puede participar a través del sesenta y uno ochenta y cinco setenta y cuatro ocho ocho, también los mensajes a través de las nuestra red de WhatsApp, y de la misma manera a través de Facebook. Y la pregunta, ¿será la vinchuca? Es una amenaza, y una amenaza mortal para cada uno de nosotros, hoy en día, ¿qué dice? ¿Qué opina usted? ¿Será que la vinchuca es una amenaza mortal? Sí o no. Ahí le dejo, bueno, también la pregunta, vamos poniendo el pie de pantalla, ahí también en instantes nada más, va a salir para que usted pueda también participar, y lo cierto es que en estos tiempos muchos de nosotros no conocemos qué causa, cuál es la enfermedad del Chagas, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los síntomas? Hoy vamos a estar ya más adelante ya junto al doctor Walter Santa Cruz, responsable del departamento de vectores, así que vamos a estar también donde usted va a poder participar de igual manera, va a poder hacer su consulta, y si quiere hacer a través de llamadas telefónicas, de la misma manera. Sesenta y uno ochenta y cinco setenta y cuatro ocho ocho. Pero vamos arrancando, yo me vengo por este lado, ¿cuál importante? Bueno, estamos con tiempo caluroso, y lo cierto que ya más adelante vamos a estar con el técnico del cenami, un contacto telefónico para, bueno, nos va a dar a conocer cómo va a estar el comportamiento del tiempo en el transcurso de estos próximos días. Lo cierto es que estamos con temperaturas altas, pero en los anteriores días estuvimos con un bajón de temperaturas, como que el invierno no se quiere ir, pero hace unos minutos atrás con un viento como que, ¿qué pasó? Estamos todavía en invierno, agosto, pero ya estamos ya en el mes de octubre, entre primavera, y vamos a ya más adelante tener ese contacto importante. Pero lo que sí es importante el humor, vamos a ver mostrando, por favor, Gustavito, ahí vamos a ir poniendo en pantallas. El humor cuando uno va al mercado y, bueno, se encuentra con el compadre, y, bueno, entre la pregunta, ¿no? A ver, vamos a ir ahorita, en instantes, nada más la fotografía de estos dos compas que se encuentran en el mercado y, mientras tanto, que el compadre dice, compa, ¿qué está comiendo? Le dice, ¿no? Pescado, le dice el compadre. Va a tener cuidado con las espinas. No se preocupe, estoy con ojotas. Bueno, no, bueno, que hubo confusión, que el compadre se quedó, uy, ala, no, no me entendió el compadre, ¿no? Bueno, suele pasar, suele pasar, y así empezando un poquito con humor en esta tarde, pero ¿cuál importante es tener muy buena hidratación? Quiero agradecer a Agua Santa Clara, con las aguitas personalizadas, donde usted va a poder también contar con todo el equipo correspondiente, junto a las rocas, también los hielos, los cubitos de hielo, junto a Agua Santa Clara, que usted ya tiene que hacer sus pedidos, al sesenta y uno ochenta y siete setenta y cuatro ocho ocho cuatro, junto a la propietaria Ana Lidia Ortiz, Ortiz Villa, que te ofrece agua de mesa, hielo en cubos, junto a Agua Santa Clara. Vamos a degustar la aguita Santa Clara, ya que nos hizo, es importante hidratarse, mmm, riquísimo, estamos en vivo y sí, es importante tener muy buena hidratación, más aún en esas temperaturas, ya sean bajas, altas, lo dijeron ya muchos de los profesionales, la recomendación dos litros al día de agua, pero eso sí, no agarre todo el botellón y, ¿no? Termino en un instante los dos litros, no, un vasito, bueno, antes de la, al levantarse, en media mañana, al mediodía, media tarde, de igual manera, en la noche y siempre, ¿y qué más? Junto, Agua Santa Clara, riquísima el agua. Así, también nosotros nos hidratamos y, bueno, por acá tenemos las aguitas para todo nuestro equipo que siempre está ahí, Luisito, en cámaras, Ernesto, en organización, junto a Gustavito, pero nos vamos preparando. Ahora ponemos en pantalla la pregunta, lo que le hacíamos ya, Mincio, para que usted pueda participar. ¿Será que la vinchuca es una amenaza mortal? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Ahí le vamos a dejar la pregunta al pie de pantalla para mientras usted vaya participando, porque yo me voy ya preparando al otro lado de nuestro set, ya para dar las muy buenas tardes y la bienvenida. ¿Quién nos va a despejar todas las dudas y nos va a dar la referencia sobre el tema hoy en nuestro sector de salud? Pero antes, ya de dar la bienvenida, damos a ver inicio a nuestro sector de consejos y salud aquí en su programa Realidad Urbana. De esta manera, doy la bienvenida ya con nosotros el doctor Walter Santa Cruz. Muy buenas tardes, gracias por estar nuevamente en el programa Realidad Urbana en esta tarde. En todo caso, le agradezco yo, porque a través de su medio podemos comunicarnos con toda la población y dar algunos consejos que son necesarios para la buena vida de nuestra gente. Así es, pero vamos a empezar. Muchos no tienen conocimiento y como la pregunta también ya lo que hacemos mención para que pueda participar hoy en día, la vinchuca, ¿será que es una amenaza mortal? Sí, sí. ¿Cómo puede decir? Sí, en realidad la vinchuca desde hace muchos años ha sido una amenaza mortal y sigue siendo. Es la principal forma de contagio que tenemos de la enfermedad de Chagas o de la tripanosomiasis americana. En realidad el 90% de los casos de transmisión de Chagas se producen por transmisión vectorial, que en este caso es por la vinchuca. Y aquí en Tarija tenemos varios especímenes de vinchucas, en realidad no solamente el triatoma infestans, tenemos el triatoma guasallana, el pastrongilos, o sea que hay una variedad de vinchucas que nosotros las reconocemos en nuestro laboratorio de entomología. Por eso es importante que las personas que puedan encontrar o vean que existen en su domicilio vinchucas y especialmente en su dormitorio, nos lo lleven al CEDES inmediatamente, capturen una de ellas y nosotros hacemos el análisis correspondiente de qué espécimen es y hacer todas las medidas necesarias para la familia y proteger especialmente a los niños que tienen un futuro que nosotros debemos de allanar y darle una buena perspectiva de vida. Pero vamos a continuar, sí, sobre este tema, pero también vamos a hacer la invitación para que pueda la gente participar, cualquier consulta. Alguien quizás que en la familia de igual manera ya tenga, sea portador del Chagas y quiera hacer su consulta, hoy de esta manera lo va a poder hacer a través del 61 85 74 88. Pero entre quizás también, bueno, un poquito, bueno, ¿cómo se contrae el Chagas? Empecemos también por esa pregunta. Ya, son cuatro formas de transmisión del Chagas, ¿no? La una es la principal, la que ya hablábamos, la transmisión vectorial a través de la vinchuca, la más importante, 90%. La otra es la transmisión por transfusión de sangre y la otra es por trasplante de órganos y la otra es por vía congénita en el momento del nacimiento. Entonces, son cuatro formas importantes que tenemos. Epidemiológicamente, la primera, la de transmisión vectorial, es la más básica, elemental, la que tenemos que tener más cuidado. Las otras, en realidad, como son por transfusiones de sangre, tenemos ya un banco de sangre, ¿no? A Dios gracias, que hace todos los exámenes necesarios antes de que usted reciba una unidad de sangre. Y justamente estaba viendo yo las estadísticas hoy, y de enero a agosto, prácticamente es alarmante ver que han habido 285 personas que han ido al banco de sangre. No hacerse diagnosticar por Chagas, sino a querer dar sangre a un familiar o accidentado. Y su sangre no ha sido aceptada, en realidad, porque salió positiva para Chagas. O sea que, imagínense, es complicado y es una cantidad bastante alarmante, por un lado, ¿no? Entonces, hemos revisado más estadísticas y hemos visto que en todo el departamento, desde enero a agosto, tenemos 2.088 casos diagnosticados por laboratorios de esta enfermedad de Chagas. Es una enfermedad que tal vez está descuidada porque es silenciosa, porque es lenta, pero muchas personas se dan cuenta que tienen Chagas cuando ya fallece un pariente y dicen, bueno, al final se murió por el corazón, pero era por la enfermedad de Chagas. Entonces, estas 12 formas de transmisión, el banco de sangre nos está ayudando bastante. La otra es la transmisión congénita o hereditaria, ¿no? En realidad eso también ya se está controlando porque la mayoría de los partos ya no son, como hace años atrás, domiciliarios, sino son ya atendidos en los centros de salud. Eso y, aparte, las mujeres cuando hacen su control prenatal, ¿no? Ya tienen como obligación en los servicios de salud públicos hacerse el examen de laboratorio para diagnosticar la enfermedad de Chagas. Entonces, esas dos partes ya están casi cubiertas y que ha bajado bastante la cárcel de Chagas, ¿no? Por eso. Bueno, y vamos a... Bueno, a ver, aquí va la pregunta. Y muchos seguramente en casa se hacen la misma pregunta. ¿Cuáles son o cómo puedo saber que tengo Chagas? ¿Cuáles son los síntomas? Clínicamente a veces es muy difícil. Hay tres formas de Chagas de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Es el Chagas agudo, que rar a veces se ve. Yo en realidad en mi vida debe haber unos cinco casos de Chagas agudo como profesión. Si hablamos del agudo... El Chagas agudo es cuando inmediatamente le pica la vinchuca, defeca la vinchuca al momento de picada la sangre y nosotros lo introducimos a nuestro organismo a través del rascado. Entonces, son síntomas como más que todo se dan en los niños, en los bebés. Existe un abultamiento del abdomen por una hepatomegalia, por una esplenomegalia, se inflama el cuerpo del chiquito. Ya ves, hay algunos rases cutáneos que presenta, ¿no? Entonces, eso de alguna manera diagnostica el Chagas agudo, pero lo más característico del Chagas agudo es el signo de Romaña. El signo de Romaña consiste en un párpado inflamado de un solo lado del ojo, ¿no? Y de alguna manera se hincha el párpado, se hincha todo el ojo y además hay ganglios cervicales posteriores y preauriculares que hacen el complejo oftalmo ganglional que se llama signo de Romaña. Entonces nosotros a través de ese signo podemos diagnosticar un Chagas agudo. Después tenemos el Chagas latente que es los que casi todos tenemos en Tarija, ¿no? En realidad es un Chagas que no se puede diagnosticar porque la persona vive normalmente mientras el Chagas está avanzando dentro de sus organismos. Lleva años el Chagas. Por ejemplo, cuando yo conversaba con colegas de la Argentina de Orán, muchos de ellos decían que toda la gente que iba a la cosecha de caña allá, para los ingenios, ¿no? Ya les obligaban a hacer un examen de Chagas porque tenían varios casos que habían fallecido en plena cosecha, pero que eran gente joven, gente que podía trabajar. Entonces esa forma latente casi no tiene un diagnóstico clínico. Y después tenemos el Chagas crónico que es porque ya ataca a algunos de los órganos. ¿Qué órganos ataca el Chagas? Ataca a la parte digestiva y a la parte cardíaca. La parte digestiva tenemos el esófago, ¿no? Y tenemos el intestino grueso. Cuando ataca al esófago produce un estrechamiento del esófago, que lo llamamos acalacia del esófago, por lo cual el paciente no va a poder tragar alimentos sólidos, grandes, ¿no? Y va a haber una regurgitación y un dolor al tragar los alimentos. O sea, eso es lo que nosotros conocemos como disfagia. Por otro lado, tenemos el megacólico, dólico megacólico, que ya es una dilatación del intestino grueso. Se dilata hasta tres veces más de su propio diámetro. Entonces el paciente presenta estreñimiento, constantes estreñimientos, sí. Y además un abultamiento de la parte del abdomen. Entonces eso nos lleva a pensar clínicamente un problema de Chagas. Cuando hacemos el diagnóstico laboratorial confirmamos. Pero lo más grave es la forma cardíaca. La forma cardíaca del Chagas, eso nos ataca al corazón y el corazón comienza a crecer más de lo normal. Se lo diagnostica porque el paciente primero tiene dificultad para caminar, tiene dificultad para correr, subir gradas, esfuerzos. Y después va paulatinamente avanzando esa dificultad para hacer ejercicios. Entonces se hace una radiografía y vamos a ver un corazón que es mucho más grande de lo normal, de los patrones normales. Y si hacemos un electrocardiograma vamos a ver bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, que prácticamente el paciente ya entra en una insuficiencia cardíaca. Hasta a veces llegar a un paro cardíaco, que es la muerte súbita por Chagas, que es característica en nuestro departamento y en sí en todos los valles del país, ¿no? O sea, toma también Chuquisaca, los valles de Potosí, Santa Cruz, Cochabamba y parte de La Paz, ¿no? No, vamos a seguir también ahora con las consultas que nos van llegando en esta tarde. Y nos dicen por acá, y gracias por estar en nuestra sintonía, por acá, la prueba de Chagas me dio positivo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay dos pruebas de Chagas. Una que se hace para el Chagas agudo, donde de alguna manera se diagnostica y se encuentra al parásito en sangre. No creo que sea el caso. Debe ser un Chagas crónico. El crónico. El crónico se debe de tener dos pruebas serológicas positivas. Si se ha hecho una prueba, eso me gustaría que la persona eso mismo compruebe, si se ha hecho una sola prueba, necesita una segunda prueba serológica para confirmar. Porque para la confirmación de Chagas crónico necesitamos dos pruebas positivas. Entonces se confirma. ¿Por qué? Porque a veces con una sola prueba da positivo para otras enfermedades. También hay un cruzamiento de la parte serológica, por ejemplo, con leishmaniasis o con otras enfermedades o con las vacunas. Entonces una segunda prueba sería interesante. Y si la segunda prueba le da resultado positivo, entonces es certificado en caso de Chagas. Entonces lo que tiene que hacer es consultar a un gastroenterólogo para ver si no le ha atacado a la parte digestiva, como ya decíamos, al esófago o al intestino grueso. O si no, hacer exámenes cardiológicos como un electrocardiograma y una radiografía de tórax para ver si es que el corazón no está atacado, cualquiera de esos órganos. Ahí vamos viendo, pero en imágenes, las fotografías también de cómo es este bichito, como es la vinchuca. Hay de diferentes colores, de diferentes tamaños. Y es importante detectar, bueno, si usted ve ya en su hogar y alguna parte de su hogar, ya es una llamada de atención que tiene que revisar. Bueno, ¿en dónde, en qué lugares se crían esos insectos como la vinchuca? En realidad la vinchuca es un insecto, es el más grande de los insectos, en realidad es muy fuerte. Él se cría en las paredes de adobe, en las grietas que causa él mismo cuando descargan las piedras, en la parte esa de las paredes de adobe, en los techos de paja, en los techos que son de caña, todavía antiguos, que tenemos en la ciudad, especialmente en la zona periurbana y en la zona rural. Entonces ahí anida prácticamente la vinchuca. O en las grietas que tenemos así en el piso de tierra, en la unión con la pared, ¿no? Entonces ahí son los nidos de las vinchucas. Y después ya pasan prácticamente hasta la cama de las personas. Por eso cuando van los técnicos a buscar las vinchucas, revisan hasta la ropa, hasta las camas, hasta el ropero. Eso dentro del domicilio. Pero también tenemos vinchucas que viven fuera del domicilio. Esas son las que paran junto a los gallineros porque también es otra forma de la alimentación de las vinchucas, ¿no? La sangre de las gallinas. Y de los animales domésticos como es el perro y el gato también que ayuda a... Ah, ¿también? Sí, sí. Son reservorios de esta, más que todo de las formas de peridomiciliares de Chagas. Entonces es característico ver eso, ¿no? ¿Pero cómo podemos eliminar este insecto? ¿De qué manera se puede eliminar en su totalidad? Hubo hace unos 20 años un programa nacional que era el mejoramiento de vivienda, con un programa mundial de alimentos. Se les daba alimentos a aquellas personas que mejoraban su vivienda con material local, o sea, con barro y con algo de cal. Entonces mejoraron su vivienda, especialmente los dormitorios, y bajó las tasas de infestación por el chagas. Pero después ya hubieron varios programas de mejoramiento de vivienda por parte de ONGs, donde ya prácticamente le construían un nuevo dormitorio. Actualmente sabemos de que el gobierno también ha hecho nuevas casas, ¿no? Para especialmente el área rural, que son casas totalmente nuevas, que de alguna manera han servido para que ya la vinchuca no pueda anidarse, ¿no? Porque son de material de cerámica. Entonces, por un lado. Por otro lado, lo que nosotros recomendamos es siempre el aseo de la casa, y más que todo aislar un poco los gallineros, ¿no? Ah, eso, sí, sí, sí. Dentro de lo posible, porque a veces tiene bien la casa, pero el gallinero lo tiene cerca. O al lado del dormitorio. O al lado del dormitorio. O a veces, por la misma cosecha que ellos tienen, tienen ahí cerca del dormitorio y toda su cosecha, que aprovechan no solamente este insecto, sino varios para entrar en la noche en el dormitorio de la familia, ¿no? Entonces, un mejoramiento de la vivienda ha dado resultado. Después viene la parte esa del rociado químico. Cuando una persona va al CEDES y nos demuestra que ha capturado una vinchuca, ¿no? Por ahí le puede tomar hasta una fotografía, porque ahora tenemos la parte de los celulares que nos aliviana bastante. Entonces, hace la denuncia y nosotros tenemos un equipo de vectores que inmediatamente toma la dirección y va al domicilio, a buscar la vinchuca o, si no, sus heces fecales de la vinchuca. O cualquier rastro que nos lleve a pensar que existe ahí. Cuando existe, hacemos la limpieza y hacemos el rociado intradomiciliario. ¿Sin ningún costo de alguna? Sí, ninguno. No cuesta absolutamente nada. Perfecto. Eso es bueno. Sí, porque no olvidemos que, como ya mencionó, ya sufrió, se incrementó la cifra de pacientes de Chagas, si hablamos en el departamento de Tarija, en sí, pero el problema de Chagas afecta, tiene una determinada edad de la persona o también niños, jóvenes, personas adultas de la tercera edad hoy en día. La susceptibilidad a esta enfermedad es general. Puede ser desde que nace el niño, recién nacido, hasta que fallece, o sea, hasta los 80, 90 años, o sea, todo el mundo. ¿Tiene cura esta enfermedad? Tiene, tiene cura. Cuando se la detecta a tiempo, tiene cura. Es una enfermedad parasitaria que justamente ahora se está tratando con el vesnidazol, que también se da en forma gratuita una vez que se hace el diagnóstico. En el CEDES tenemos este medicamento que nos llega y eso es para que prácticamente este químico vaya e ingrese al organismo y mate prácticamente todas las formas de ese parásito, ya sea en sangre o a nivel celular. Entonces, han dado buenos resultados. El problema es que hay que hacer un seguimiento porque el tratamiento dura dos meses. Dos meses. Sí. Entonces, de alguna manera hay que hacer tratamiento porque hay personas que reaccionan al medicamento. ¿Qué se hace ante esa situación? Las mayores reacciones que hemos tenido son dérmicas y, por otro lado, han sido digestivas. Cuando las reacciones dérmicas son severas, cuando no son severas, un pequeño ras, se disminuye un poco la dosis, ¿no? Pero cuando son severas, como un Steven Johnson, por ejemplo, lo que hacemos es suspender el tratamiento durante unos días, volver a reiniciar el tratamiento y, finalmente, si vuelve a volverle el rash, entonces ya lo suspendemos el tratamiento porque tampoco vamos a causar más daño en el paciente. Hay personas que son muy reactivas a ciertos químicos, en este caso albernidazol. Bueno, ya vamos ahí, también nos van diciendo qué alimentos, cuáles son los cuidados, quienes son, bueno, pacientes, bueno, personas que tienen ya hoy por hoy, bueno, como es el Chagas. Nos dicen, ¿cómo debo renunciar a la lactancia si tengo Chagas? Una de las preguntas que también nos hacen en el programa. ¿A la lactancia materna? Sí, sí. En realidad, lo que se debe hacer, bueno, siempre se ha recomendado que una madre dé la leche natural al bebé, ¿no? Eso es lo más importante. Si la madre tiene Chagas, bueno, esperar unos dos a tres meses para comenzar al tercer mes o cuarto mes en un tratamiento, ¿no? Con vesnidazol. Pero los primeros meses siempre es bueno de que le continúan más dando la leche materna. Mientras tanto, lo que hay que hacer es más bien un diagnóstico al recién nacido. ¿Al recién nacido? Si el recién nacido no resulta positivo, no hay ningún problema. No pasa nada. No pasa nada. El problema es en el momento del parto, cuando se mezcla la sangre de la placenta con la sangre del niño. Por eso el diagnóstico a veces lo sacamos del mismo cordón umbilical la sangre y mandamos a analizar. Otra de las consultas que nos hacen en el programa, y gracias para quienes están también a sintonía del programa en esta tarde, nos dicen, ¿cuál es el órgano que afecta más el Chagas? En Tarija hemos visto que es el corazón. Todavía no se ha determinado por qué, pero el 60% de los casos han sido cardíacos que se han diagnosticado, porque hay muchos que no se han diagnosticado y eso es lo que le preocupa en estos momentos al programa. En realidad, yo creo que ni el 10% de la población, en este momento está diagnosticada con referencia a la enfermedad de Chagas. Por eso es que más bien aprovechamos este medio, ¿no? Para que las personas se apersonen a cualquier centro de salud que tiene público, ¿no? Llámense estos centros de salud postas, que ahí va a tener el diagnóstico gratuito. Está bien, totalmente gratuito, sin ningún costo, sin ningún costo, no hay ningún problema. Entonces, el diagnóstico es universal, se deberían hacer todo el mundo, porque vivimos en un valle endémico de Chagas, ¿no? Entonces, eso es importante. Imagínense, en Latinoamérica se han, en el último reporte dicen que tenemos como 16 millones de personas que estarían infectadas con Chagas, pero que no todas han sido diagnosticadas, precisamente porque la persona no se apersona a los centros de salud, que sería importante, ¿no? Así es, bueno, el tiempo es corto en televisión. Vamos con la siguiente pregunta, que es muy importante las preguntas en sí. ¿Cuál es el tratamiento que se da a las personas que tienen Chagas? Entre los cuidados en la alimentación y quizás también, ¿cada cuánto tienen que hacer la visita al doctor? Durante todo el tratamiento. Durante todos los dos meses, el tiempo que dure, ¿no? El tiempo que dure el tratamiento, nosotros encargamos a un médico, por decir, del Centro de Salud de Villabraba, por decir. Entonces, el médico que está ahí va a hacer la visita diaria para ver si este paciente no tiene una reacción al medicamento. Y en caso de los bebés, de los niños, también va a reajustar la dosificación, porque los bebés de una semana a otra aumentan bastantes gramos de peso. Entonces, el médico encargado hace el seguimiento y lo está monitorizando durante los dos meses. En caso de los niños menores de un año, el tratamiento es de un solo mes, no es de dos meses. Ahora se ha visto de que el tratamiento que utilizamos nosotros, que es el vesnirazol, casi no tiene ninguna reacción en todos los bebés. O sea, es increíble ver cómo los bebés son los que mejor se curan, más rápido se curan y no tienen reacciones. No así las personas, cuanta mayor edad tengan, tienen más reacciones. Entonces, en los niños... Es totalmente diferente. Es diferente. La reacción al medicamento es mucho más saprófita, podemos decir. En las personas adultas ya se va complicando un poco. ¿Y cuáles son los cuidados si hablamos entre la alimentación? La alimentación en realidad depende. Si por ahí tiene un chagas digestivo, ¿no? Ya. Entonces, no tendrá que, de alguna manera, ingerir alimentos que vayan a causar muchos residuos, por ejemplo, de maíz, porque eso le va a producir constipación, ¿no? Perfecto. Entonces, después, si una persona para evitar tener el chagas no hay ningún problema con la alimentación. No pasa nada. No pasa nada. Solo hubo un caso experimental en el país donde se habían infectado algunos alimentos con las heces fecales de una vinchuca, pero fue totalmente extraordinario. ¿Por qué le hacían la pregunta? Porque por acá me van diciendo, Roxana, yo tengo problema de chagas, ¿puedo tomar vino? ¿Puedo comer normal? ¿Como son comidas con ají? ¿Es así? ¿O tiene, hay algunos cambios? Claro, puede tomar vino, pero no mucho. No mucho. No mucho, porque... Ah, perfecto. Pero primero un chequeito con el cardiólogo, porque como afecta al corazón, resulta de que a veces a la persona que tiene problemas de corazón le sube la presión arterial, tiene insuficiencia cardíaca, entonces tiene nada más que cuidarse en la cantidad del vino, no en no probarlo. Bueno, es importante. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Se va a trabajar en ello? Ya hoy en día si oye, bueno, las cifras es alarmante a comparación de otros años y más aún en el departamento de Tarija. Sí, en realidad nosotros lo que queremos es, nuestro principal objetivo este año y el próximo que viene, es demandar la atención de la población. La demanda es mínima, quisiéramos que asistan más, quisiéramos que ellos tengan el pleno conocimiento de que esta enfermedad si se diagnostica a tiempo es curable, no es como otras. Entonces, si lo diagnosticamos a tiempo, sin que haya daño del corazón ni del intestino, que sea irreparable, se puede curar con un buen tratamiento y es totalmente gratuito el diagnóstico como el tratamiento. Entonces, y si tiene alguna vinchuca, un indicio de vinchuca en su domicilio, que nos lo avisen inmediatamente, vaya al CEDES y nosotros mandamos al equipo de vectores para que haga la investigación. O si no, por ahí la casa del vecino o la otra casa donde va de visita, ha visto que existe vinchuca, que nos lo avise igual, porque es la principal forma de transmisión de la del teatro milio. Dirección donde se puedan dirigir y el número telefónico, por favor. Al CEDES, ahí en la avenida Potosí, va, ingresa donde se programa de chagas e inmediatamente nosotros mandamos una, tenemos camionetas con brigadas ya preparadas que van a ver primero las condiciones de la vivienda y después si es necesario incluso hacer inmediatamente el diagnóstico serológico de la familia en cuestión, lo hacemos totalmente gratuito. Y el número, por último, un número referente. Setenta y siete ochenta y siete cero tres veinte. Ahí está, importante hoy la visita y pues ya comenzar también a cuidar nuestra salud con anticipación, ya lo dijo, y si tiene todos los síntomas ya mencionados anteriormente. Muchas gracias. Doctor Santa Cruz, gracias, estaremos con la otra visita. Claro, seguro, estamos para eso. De esta manera nosotros seguimos juntos su programa Realidad Urbana, vamos a continuar, tenemos mucho más, acuérdenos porque en instantes estaremos ya viendo cómo va a estar el comportamiento junto al tiempo, junto al técnico del Cerami. Después de esta breve pausa, ya volvemos. Nos encontramos en Plaza Paseo de Compras en esta hermosa galería donde queremos mostrarle una opción, una alternativa rápido y eficaz donde usted puede solamente con tres moneditas puede adquirir al instante su capuchino, su café express, quiere ver de qué se trata, acompáñenos. Hola, nos encontramos en la galería Paseo de Compras y les invito a que puedan probar un cafecito de la maquinita de Melate Café. Funciona con tres moneditas de un boliviano y tienen tres opciones selección, café express, café con leche y capuchino. Mi favorito es el capuchino, así que a ver, probemos un capuchino. Bueno, aquí sale el vasito, automáticamente comienza a llenarse y ya está terminando de llenarse y aquí les muestro cómo sale. Un cafecito lleno de espumita, súper rico y a ver, le damos una probadita. Así funciona la maquinita, los espero a todos a que puedan venir a probar los cafecitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Si quiere encontrarnos, encuentra en la calle Corón y Zipacha. Esperamos verlos. Muchas gracias. Seguimos junto a su programa Realidad Urbana. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Pero ahora sí, estamos en contacto telefónico junto al técnico del CENAMI, el licenciado Raúl Gutiérrez, en esta tarde, para saber cómo va a estar el comportamiento del tiempo en el transcurso ya de estos próximos tres días. ¿Será que va a seguir frío, vientoso, caluroso? Vamos con el contacto y dándole la bienvenida. Muy buenas tardes, licenciado Raúl. Bienvenido al programa Realidad Urbana. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Todos los datos del tiempo en la ciudad de Tarija, hoy tuvimos una máxima de 33 grados y una mínima de 8 grados. Al momento tenemos una humedad del 10%, vientos de dirección noreste, con una velocidad de 20 kilómetros por hora, cielo despejado. El pronóstico para los días jueves y viernes de la ciudad de Tarija. Para el día jueves tendremos descenso de temperaturas máximas y mínimas. Se está estimando una máxima de 19 y una mínima de 11 para el día de mañana jueves. La probabilidad de cielo, bueno, tendremos cielos nubosos en horas de la mañana. Y, bueno, pues la probabilidad de lluvias, de lluviznas en hora de la madrugada del día jueves y día viernes. El día viernes ya tendremos un mejor ascenso de temperaturas, con temperatura máxima de 25 y una máxima de 9 y cielos despejados. La provincia de Gran Chaco, hoy registró una temperatura, Villamontes registró hoy una temperatura de 20 grados y una máxima de 17. Humedad del 20%, vientos de dirección este y cielo despejado. Yacuíba, la temperatura del momento, 37 grados. La mínima registrada en la ciudad de Yacuíba fue de 16 grados. Ahora tenemos una humedad de 62%, vientos de dirección noreste, a una velocidad de 15 kilómetros por hora, cielo despejado. El pronóstico para la provincia de Gran Chaco, el día jueves tendríamos cielos nubosos, a poco nubosos en horas de la tarde. La temperatura, con descenso de temperaturas máximas y mínimas, se estima una máxima de 27 y una máxima de 17 para el día jueves. Y en todo el departamento hay una mejora de temperaturas a partir del día viernes y sábado. Bueno, perfecto, licenciado Raúl, gracias por estos datos y los pronósticos importantes para el departamento Tarija. Pero lo que sí, va a haber un leve descenso en sí, entonces, en el transcurso de estos dos días, lo que tenemos entendido, ¿no? Sí, ya a partir de hoy, en horas de la noche, ya tendremos cielos nubosos, con probabilidad de lloviznas en la ciudad de Tarija y la provincia de Gran Chaco. Y el día jueves ya tenemos descenso de temperaturas. Pero eso va a ser temporal, ya que el día viernes otra vez tendremos cielos despejados y un aumento de temperaturas. Temperaturas agradables. Muchas gracias, importante el contacto en esta tarde, estaremos ya en otra oportunidad. Así siempre también informando y llevando a la población con lo referente al pronóstico del tiempo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. De esta manera, ya lo saben, ya lo saben, bueno, así que a partir del día de hoy, en la noche, si tiene algo importante, tiene que salir o alguna reunión, llévese a una camperita, no está de más, porque sí van a comenzar, vamos a tener los cielos un poco nubosos, con probabilidad de algunos chubascos, como el día de hoy y el día de mañana. Entre tanto, bueno, vamos a continuar, vamos a continuar en esta tarde, pero le queremos contar lo que aconteció y está recorriendo en todas las redes sociales en cuanto a un video que grabó una TikToker, a ver, vamos a ir viendo en pantallas lo que aconteció, y sí, entre varias interrogantes, pues vamos ya viendo de esta TikToker, donde subió un video llorando para pedir que alguien la mantenga, no me gusta trabajar, nací para otra cosa. En las imágenes se entiende que se filmó ella misma y se la ve llorando, angustiada, y tapándose la cara mientras habla la publicación. Pero a ver, vamos a escuchar qué es lo que dice en este video esta TikToker. ¿Qué es lo que dice en este video? ¿Qué es lo que dice en este video esto? Gente, gente, por favor, cantidad de respuestas en el futuro de Argentina. Me preocupa no ver el humor. La juventud de hoy, lo que hay que escuchar, decían entre algunos comentarios. Es broma, ¿no? Escribieron por otro lado, algunos se sintieron identificados con el pedido, pero también yo necesito lo mismo, decían entre algunos comentarios, me pasa lo mismo. Todos los lunes, si consigues, por favor, háblame de mí. Bueno, yo cuando suena la alarma para ir al trabajo, todos estamos en la misma lucha. Me siento identificada, decían algunos, entre algunos comentarios, y sobre este video donde, bueno, ahí la vamos llorando, se grabó y pidiendo ayuda que alguien la mantenga, ya que no me gusta trabajar, así decía, está Tito. Bueno, cosas que pasan en el mundo, no podíamos dejar también de lado, siempre también entre los comentarios, la farándula, lo que va aconteciendo, pero, ahora sí, a continuación, yo me pongo por acá cómoda, porque quiero compartir las imágenes, antes ya vamos, antes de ello, damos paso a nuestro sector de mira urbana. Pero en nuestro sector de mira urbana, lo que queremos es reflejar nuevamente entre los lugares que habíamos mostrado en los anteriores días, y lo cierto es de que en el lugar aquí del estadio, bueno, de la García Ágreda, mejor dicho, de la García Ágreda, en uno de los lugares cerca, aquí frente al canal, pues es un lugar donde no se cuenta con botaderos de basura, con tenedores de basura, y lo cual queda así va, se va viendo la basura dispersada por diferentes lugares de este lugar, donde hay mucha gente que se da su visita con los niños, los jóvenes, porque alrededor se cuenta con canchas, pero lo impresionante es ver cuánta basura hay, así que es un llamado para todas las autoridades, la alcaldía, para los trabajadores de EMAD, ¿no? Es un lugar muy visitado, muy concurrido, incluso por personas de otros países, pero el aspecto da mucho que desear aquí en uno de los lugares como es ya de muchos años, ya un complejo de deportistas, donde hay varias áreas también, donde muchos hacen la visita incluso con toda la familia, García Ágreda, así que ahí vamos mostrando también para una manera de, para que puedan apersonarse y realizar la limpieza correspondiente, porque se encuentra así, esta es la realidad lamentablemente y no solamente en este lugar, sino hay muchos lugares entre algunos barrios, algunos parques de nuestra ciudad de Tarija y si hablamos de barrios que hoy por hoy son muy poblados, pero se encuentran también en pésimas condiciones, así compartimos nuestro sector de mira urbana. Nosotros así también vamos a estar en el transcurso ya de los próximos días y atendiendo también, a ver, vamos a ir a buscar la contraparte, ¿qué pasa? ¿qué es lo que está pasando también y tratar de tener un contacto junto a las autoridades, la alcaldía, los trabajadores de EMAT, porque hay en varios lugares, si hablamos de aquí cerca de la García Ágreda, no se cuenta ningún contenedor de basura, es por eso que también es un llamado a la conciencia a la población tarijeña que en el momento de tomar un cartil o cualquier galleta no echemos la basura, ¿no? En cualquier lugar, sino guardemos en la cartera, en el bolso y llevemos a casa y votar en el basurero, porque al final creo que nosotros también tenemos que comenzar a tomar conciencia en ello y ser más, más cuidadosos con respecto a la basura de votar en cualquier lugar de la ciudad de Tarija o en cualquier en cualquier lugar en la calle, en el centro de la ciudad, pero lo que sí también es un llamado para las autoridades porque no hay votaderos de basura en este lugar como es la García Ágreda. Vamos a continuar, pero antes quiero dar un mensaje muy importante en cuanto a la belleza, junto a Salón de Belleza EMA, que ahí va a estar el cuidado de nuestro cabello, el brillo que le da también todo el cuidado junto al cabello, gracias, gracias a Salón de Belleza EMA, junto a Verónica, Miranda y también Martita y las uñas, ¿no? El cuidado de nuestras uñas, todo lo referente a la belleza. Hay promoción, hay promoción, atención, porque solamente hasta el 8 de octubre. Para quienes hagan la visita y hagan sus reservas al 6025-6122 dirigiéndose a la calle Avenida Potosí pasando el pasaje Carlos Paz en número 0965. Hay la promoción entre el sacado de picados, más baño de crema, más esmaltado de uñas solamente en un costo de 80 bolivianos todo el paquete hasta el 8 de octubre. Así que una gran promoción que lanza junto a Salón de Belleza EMA y todos los tratamientos si vas con el nombre de programa Realidad Urbana vas a poder contar entre el pintado, alisado, las pestañas pelo a pelo con un descuento importante junto a Salón de Belleza EMA. Antes ya para la recta final compartimos una breve pausa, hacemos la invitación, aguárdenos porque en instantes nada más volvemos ya con la recta final de su programa. Para la recta final compartimos Música 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 Aquí el taller Ditti Racing con trabajos también hacemos trabajos en motocarros Música 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 El especialista eléctrico muy pronto con novedades sobre mantenimientos los cuales habrán mantenimiento avanzado un mantenimiento intermedio y un mantenimiento básico los cuales contarán con diferentes precios los esperamos Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!